Las investigaciones dan a conocer que la actividad minera, en este caso de San Cristóbal, estaría afectando en cierto grado a la provocación de movimientos tectónicos o sismos en el sudoeste potosino. Bueno, indudablemente la frecuencia de los sismos en el sudoeste de Potosí se ha incrementado, básicamente porque en todo el mundo hay un movimiento de placas tectónicas marinas y en el caso de nosotros es la placa de Nazca, que se está introduciendo a una subducción por debajo de la placa continental y eso provoca esos sismos. Pero ya hay estudios claros y serios, especialmente que han salido en inglés, de que establecen que también las actividades mineras a cielo abierto son las que también pueden contribuir a una mayor frecuencia de estos eventos asociados a estos movimientos de placas tectónicas que está ocurriendo en el caso nuestro con la placa de Nazca. O sea, en el caso de la San Cristóbal, lógicamente hay una influencia directa asociada a este movimiento de placas tectónicas y por eso la frecuencia de temblores está aumentando, felizmente todavía a gran profundidad, pero después puede ser que suba mucho más hacia la superficie.